Paddy, daddy, tú, tú eres especial, todo por ti lo voy a dar Nuestro amor arderá, sin más, sin más de amor, todo voy a dar por ti Sería bello, un beso en un, dos, tres, y ante la timidez mis ojos cerraré Sentimientos arden de amor por ti, veamos si en verdad juegas bien Y aunque te siga, tú me esquivas, lo comprendo, pero no importa Si tú decides escapar, jamás podrás volver Observemos nuestras máscaras, aún no es el fin ¿Sabes por qué? Este juego recién empezó Paddy, daddy, tú, tú eres especial, todo por ti lo voy a dar Me podrás engañar o también mentir, tú me haces enloquecer Muéstrame esta vez, solamente a mí, tu sonrisa sin timidez Nuestro amor arderá, sin más, sin más de amor, todo voy a dar por ti Papara, papara, papara Existe un truco, realmente no, 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 eso no importa más El chiste es jugar, lo que es muy fácil Entonces juega ya, determinemos todo aquí Y yo pienso, a todas horas, y si acabamos, que sea juntos Es que si ahora tú y yo dejamos de fingir Se unirán nuestros corazones Deslíndete ya, ¿sabes por qué? Este juego recién empezó Paddy, daddy, tú, sígueme hasta el fin Nos divertiremos tú y yo Vengo en ti, el pulgar que irradia tu ser En tus tucos no caeré hoy Este encuentro fue más que especial Y ansió que pase otra vez Nuestro amor arderá, sin más, sin más Mi amor, todo voy a dar por ti Tienes unos labios que yo ansío besar Solo tú me haces sonreír Ya déjate atraer Por mi amor esta vez Mi mundo hasta el fin Vas a ser Dadi, 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 duu, si el fin ha de ser Todo a ti te entregaré Me podrás engañar o también mentir Tú me haces enloquecer Cuéstrame esta vez, solamente a mí Todo lo que esconde tu ser Nuestro amor, ardente Sin más, sin más, mi amor por ti Brillará más que cualquier amanecer ¡Paparón!